Aquí tenemos la Minolta Heimatic E, esta es otra también clásica y pequeñita maquina de Minolta, que como ustedes también pueden ver acá es una Arrange Finder, esta cámara fue lanzada por Minolta el año de 1971 y bueno lo novedoso en esta máquina es que ella configura un electro control, casi todas las funciones son automáticas aquí, o sea no hay un control manual de las funciones específicamente, y bueno aquí más que nada supuestamente el control viene a ser más electrónico, bueno como su nombre lo dice un electro control, entonces me imagino que de ahí debe ser que deriva la denominación E por electro control, ya ustedes pueden ver el logo que le ponen a esta máquina, entonces bueno aquí ustedes pueden ver en la parte inferior de esta máquina, que las baterías que uso, son bueno más grandes de las normales, un compartimento para todas las baterías, pero bueno ahora esta máquina no la tengo con esas baterías, aparte que ya esas deben ser muy obsoletas, aquí les voy a dar un paneo a la cámara para que la vean, y la presión un poquito más, un close up al lente, ahí se pueden ver las configuraciones que tiene, el sensor CDS, la medida de lente que tiene, la apertura, y bueno como es clásico en estas máquinas, hasta esta máquina se configuran las funciones en la parte del lente, y bueno nosotros hacemos foco, con este anillo, es que hacemos el enfoque, y bueno como todas las Rank Fiders, entonces nosotros a través del visor vemos una imagen, y tenemos que hacerla cuadrar con el espectro que se parece, cuando el espectro empata la imagen original, es porque el foco es el indicado, bueno ahí no se nota pero esa es la idea, entonces vamos a seguir viendo las configuraciones que tiene esta máquina, la HiMatic E, ahí podemos ver las opciones que tiene este lente, bueno como ustedes saben, aquí en el Rank Fider, simplemente nosotros vamos girando el anillo, y cuando el espectro se monta encima de la imagen original, es la distancia adecuada o indicada para hacer la toma, acá vemos las velocidades, o perdón, estas son los ISOs, con los que nosotros configuramos esos imagines automáticos, esto nosotros lo tenemos que configurar manualmente, y bueno como ustedes lo vieron, viene desde el ISO 25 hasta el 500, aquí vemos las otras características de esta máquina, aquí vemos la ventanita para contar los frames, la manivela, el gatillo con el orificio para el control de cable remoto, aquí vemos que el flash se sincroniza directamente con la máquina, aquí vemos el puerto para los flash de tipo bulbo, que todavía es 1971 y todavía esos flashes se configuraban en las máquinas minolda, y vemos también la rugosidad de esta máquina, es una máquina muy bonita, y bueno, en su tiempo también famosa, como lo es todo en su propio tiempo, claro que en mi país estas máquinas son escasas, pero acá tenemos esta pequeñita que es de colección, ahí vemos las opciones manual y automática, ahí vemos el film, si esta corriendo, y bueno acá vemos la tabla para configurar el ISO del rollo con la configuración del flash, vamos a ver la parte interior de la máquina para que vean la recámara interna, ahí podemos ver al detalle como es el mecanismo de apertura de la compuerta, y bueno como cuando estas máquinas tienen el orificio acá es porque este, la manivela y este dial no se levantan completamente, entonces lo que pasa es que el rollo tiene que salir por abajo, una vez que se embobina, el rollo tiene que sacarse por abajo, a esto se motiva este edificio, acá podemos ver que el obturador está en el lente, acá podemos ver el mecanismo de embobinado para acercar el rollo mientras que se va tomando las fotos, bueno es clásico, ahí vemos el plato que es el que aplana el film para que no haya deformaciones a la hora de tomar la foto, el rodillo para que correa del film, ahí vemos los ojales para la correa, el temporizador, la minolta Hymatic E, de 1971.